En el día 16 del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, el Senado alcanzó un acuerdo para elevar el techo de la deuda, esto a menos de 24 horas, que se alcance el límite para hacerlo y con esta medida se pondría a fin al cierre de la administración federal. La propuesta del Senado eleva el techo de endeudamiento de Estados Unidos hasta el 7 de febrero y desbloquea el presupuesto federal para reabrir hasta el 15 de enero la administración, que permaneció paralizada parcialmente el 1 de octubre. La medida abre un margen de tiempo para que el Congreso inicie un debate sobre el gasto y reducción del déficit. Un comité bipartidista y bicameral se encargarán de negociar un acuerdo presupuestario a largo plazo, que deberá ser presentado en diciembre. Los líderes de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid y de la minoría republicana en esa Cámara, Mitch McConnell, han estado al frente de las negociaciones y se prevé que sean ellos quienes anuncien el acuerdo. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Bonner, se encuentra dispuesto a permitir que ese órgano vote primero el plan del Senado. El acuerdo en el Senado es el primer paso, pero una vez alcanzado, tampoco es seguro que pueda votarse a tiempo en esa Cámara, ya que los senadores republicanos ligados al Tea Party podrían recurrir a maniobras parlamentarias de bloqueo para retrasar las votaciones. Los republicanos de la Cámara de Representantes suspendieron anoche su debate interno, incapaces de conseguir una propuesta común que tuviera el mayor apoyo. Por una Guatemala en paz, Fátima Muñoz. En el Día Mundial de la Alimentación, 842 millones de personas en todo el mundo sufren desnutrición crónica y 2 mil millones sufren de carencia de una o más vitaminas y minerales necesarios para gozar de buena salud, señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO. En la jornada que se celebra este día, el EMA es una población sana, depende de sistemas alimentarios saludables. Uno de cada ocho adultos y uno de cada cuatro niños menores de cinco años padece malnutrición, mientras que 165 millones de menores nunca desarrollarán su potencial intelectual y físico debido a la carencia de nutrientes. En el mundo hay 1.400 millones de habitantes que sufren de sobrepeso, de los que 500 millones tienen obesidad y serios riesgos de contraer enfermedades como la diabetes o la hipertensión. En Brasil, más de 256 manifestantes fueron detenidos en enfrentamientos con la policía y por realizar actos de vandalismo durante las movilizaciones de profesores y estudiantes en las ciudades brasileñas de Sao Pablo y Río de Janeiro. La policía informó que del total 200 fueron detenidos en Río y 56 en Sao Pablo. Los incidentes se produjeron al margen de protestas organizadas por profesores y estudiantes. Los maestros de enseñanza pública están en huelga desde el pasado 8 de agosto en Río de Janeiro y reclaman un aumento de sueldo y mejores condiciones laborales. En Vietnam, el tifón Nari dejó seis muertos y siete desaparecidos. El Departamento de Control de Inundaciones y Tormentas informó que el tifón se llevó la vida de tres residentes y dejó por ahora dos desaparecidos en la provincia de Quang Nam tras golpear la costa central. En Filipinas, Nari causó la muerte de 13 habitantes el pasado fin de semana. Un funcionario de control de desastres de la provincia de Quang Binh dijo que las aguas cubrieron 10.000 viviendas y dejaron cuatro poblados aislados. Finalizamos en Estados Unidos donde las autoridades informaron que Guadalupe Ramos, de 12 años, y Caitlin Roman, de 14, fueron arrestadas en Florida por el supuesto acoso agravado en contra de Rebecca Sidwick, quien se suicidó el pasado 10 de septiembre al saltar de la torre de un edificio. De acuerdo con los padres de la víctima, Sidwick se suicidó por una serie de agresiones que sufrió en la escuela y en las redes sociales. Las jóvenes arrestadas acosaron de forma repetida a Rebecca durante el año escolar 2012-2013. La víctima estuvo siendo asediada por unas 15 niñas que le dejaban mensaje como, deberías morirte y, ¿por qué no te vas y te matas? Las jóvenes arrestadas fueron entregadas a sus respectivos padres para continuar la detención en casa mientras continúa la investigación. De las noticias del mundo regresamos a nuestro país y enlazamos rápidamente con Marisol Padilla para que nos dé a conocer el pronóstico del clima para las próximas horas. Marisol, buenas tardes. Adelante, vamos con ti. Gracias, William. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Hoy miércoles vamos a continuar con un ambiente cálido y húmedo sobre el país guatemalteco. Tenemos el acercamiento de una onda tropical que podría dejar a partir de esta tarde o noche lluvias de fuertes a moderadas en la mayor parte del territorio guatemalteco. Así que estas lluvias con cielos parcialmente nublados y tormenta eléctrica se pronostica para la ciudad de Guatemala. Departamentos situados en la costa sur, toda la franja transversal del norte para el departamento de Petén. En Petén precisamente podríamos tener lluvias de fuertes a moderadas, así como en el departamento de Izabal, lluvias bastante leves para sectores de montaña del oriente. Las temperaturas máximas y mínimas, toda la meseta central y occidental con temperatura ambiente al mediodía entre los 23 y 26 grados centígrados durante la noche. El departamento de Quetzaltenango y Totonicapán podrían bajar a los 9 grados centígrados, la ciudad capital a los 17 y Sololá a los 10. Mientras que departamentos situados en la costa sur se mantienen bastante cálidos entre los 33 y 32 grados como máxima y entre los 23 y 22 grados como mínima. Chiquimula y Zacapa con 23 grados durante la noche, 33 grados al mediodía. La costa de Jutiapa con 33. Vemos al departamento de Petén con una temperatura de 32 grados. Las Verapaces entre los 25 y los 26 y el departamento de Izabal entre los 25 y los 31 grados centígrados. De mañana jueves al día sábado, esto en la ciudad de Guatemala, tendremos importantes periodos de sol durante la mañana. Mayor posibilidad de lluvia podría registrarse hasta el final de la tarde o comienzo de la noche y la temperatura estimada al mediodía es de 25 grados centígrados. Esta tarde el sol se oculta a las 17 horas con 42 minutos. Eso es todo en el informe del clima. Que tenga muy buen provecho. Gracias Marisol por este informe. Vamos a la pausa comercial. En breve tendremos información sobre diferentes protestas que se registraron en Chiquimula. Como siempre con la información departamental de Carlos Roquel. En breve.